Victoria Victoria tiene senos grandes En sus brazos una bebé La que un día será gigante Una feliz madre también Vamos a ver qué regalos traerá Cuando venga tía Navidad Amo a Gloria y su mamá Victoria Yo por mi parte soy dichoso Dios me ha dado lo que soñé Victoria mi mujer Mi gozo y mi pequeña Gloria Que vamos a ver si luego no se vuelve a amar O la regaña de Ana linda Ríen Gloria y su mamá Victoria Fueron tan duros momentos Que no me alcanzan ya los dedos de las manos Y los pies para juntarnos Se me enredan las teuronas los recuerdos Fue muy difícil conquistar nada Pero tanto llega a cantar tú Ahora la cuenta de que Aquí está mi Victoria Mi amada Victoria No dejes Dios que sea parte de un momento De mi lado la bella Victoria Y crecerá en tu alma Mi bien deseada Gloria No dejes Dios que sea parte de tu amor No dejes Dios que sea parte de tu amor No dejes Dios que sea parte de tu amor Se me enredan las neumas que no se me dio Fue bien difícil conquistar Pero tanto llegar tan claro a la cuenta que dio Aquí está mi victoria, mi amadito mundial No dejes Dios que sea parte de un momento El mirador, la bella victoria Y te será en tu paz, mi bien deseada Gloria Gloria Alegaré defensa propia y me pondré de espadas Al paredor iré tranquilo y pediré con calma Que no me venden más los ojos Que los tengan por saeta bumera Nace y soirá Frente al espejo y llorará Te rabiará Y una salina casta y pura Me dirá por mi alma Que no me venden más los ojos Que los tengan por saeta bumera Que no me venden más los ojos Que no me venden más los ojos Que no me venden más los ojos No me venden más los ojos No me venden más los ojos Mira bien, el corazón me verá La luz, la luz Que me mueve el apagón Se me duerme el argumento La luz, la luz Ya no aguanto una razón de espirgarlo Y creo que voy a terminar Lo mejor, a recomenzar La vida no es una opción A ver, a ver, a ver, a ver Va a ti si no alcor Donde ahí se vibra en fe No sé si una flor ¿Es un ángel o es simple? Humanidad, son de cobre las cadenas Y un espíritu santo de nieve No es un altar En pedazos de amar, pero tú Tomaré la decisión No hay vuelta atrás La luz, la luz La luz, la luz Que me mueve el apagón Se me duerme el argumento La luz, la luz Ya no aguanto una razón de espirgarlo Creo que voy a terminar Lo mejor, a recomenzar La vida no es una opción Vivir por ti Para morir Dándole el apagón Dándole el pecho En todo riesgo de vida Yo moriré Para vivir Dándole el pecho La luz, la luz La luz, la luz Hay una luz en cada uno Dispano de nieve Ojalá que venga La luz, la luz La luz La luz que en tus ojos sale Cuando los abres amanece La luz, la luz La luz, la luz No aguanto una razón de espirgarlo Creo que voy a terminar Lo mejor, a recomenzar La vida no es una opción 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 Gracias.